Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, aquí está la palabra uno confesándola, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira qué consejo, más claro, no canto un gallo, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Nunca se apartará de tu boca confesándola, confesándola, por la llaga de Cristo fui curado. El Señor sufre para todas mis necesidades. Mi familia es bendecida porque la palabra dice que mis hijos son bendecidos desde el vientre. ¡Wow! Se acabaron los problemas, y aquí está la solución. La palabra tiene la solución a todos tus problemas. Hasta para buscar novio o novia, hay que buscar la palabra. Decirle al Señor, Señor, Tú me traes mi compañero. No te vayas a buscar la que tienen redondelita por ahí, porque, tú sabes, después vienen los problemas. Busca la que el Señor te da. Amén, que el Señor te la traiga. Mire, mi hermano, mi hermano vino a mí, se casó con una prima mía, prima hermana de él, y esa muchacha era linda, y él es jovencito y todo, no le interesaba mucho, ella lo adornó de todas formas. Entonces, le dio un tumor en la cabeza, porque ella nunca se convirtió al Señor. Él se convirtió y se metió a la iglesia de la cabeza. Estaba estudiando en el instituto, y un día cuando llegó a la casa, encontró una esposa muerta cerebral. Le había explotado una vena y se veía que nada más estaba en coma. Vino llorando a la tope de oración, donde yo estaba contestando teléfonos y llorando por los enfermos, le estoy hablando de 30 años atrás. Y me dicen, mira, todas las familias se me tiraron encima, porque dicen que yo, por estar metido en la iglesia, os dejé morir a Andrea. Suena el teléfono, y yo los cojo y empiezo a hablar, a orar la oración a una persona que está enferma y me dio un fin. Y en el momento que yo estoy orando por esa persona que está en Brooklyn, el Señor me dijo en el corazón, dime. Que el año que viene va a estar feliz, porque la de él se la guardé virgen. Yo me quedé maravilla y dije, ahora como yo le digo, este mocoso que está llorando, lo que dice el Señor, espero que no se lo solté. Y bajo la oficina, y le digo, mira Milagro, lo que me dice el Señor, Milagro, una muchacha señorita de 37 años que había sido misionera, había viajado ya. Y ella dice que le soltó, le brinco el corazón. Al año estaba casado con Milagro. ¿Ok? La de él se lo había contado un virgen, ¿verdad que sí? Y fueron pastores 20 años en la iglesia sin a él en Barazón. Así que aquella primita mía, no era la de él. Entonces, joven, usted tiene que pedir la mía. Dame la mía. Las que me tienen, la mía. ¿No es cierto? Amén. Gloria a Dios. Y si está contigo, pues esta fue la que el Señor te dio. ¿Está? Esa es la bendición. Amén. Amén. Ok. La gente tiene fe en los médicos, tiene fe en los bancos, tiene fe en la bolsa de valores. Y se destruyen mirando a la bolsa de valores cuando baja la bolsa y sube la bolsa y sube los intereses y baja los intereses. En las frustraciones de los pesos que valen. No piense eso. A nosotros no nos interesa que los intereses suban al cielo. Porque el que nos suple a nosotros es el dueño del oro y la plata. Amén. Nosotros somos sus hijos. Mi Dios suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese verso resuelve tu finanza. Amén. Pero tiene que decirlo. Amén. 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 El que se cree que el conocimiento que adquiere en la escuela o en la universidad es todo lo que se necesita, está equivocado y fracasará. Amén. Amén. Es el hacedor de la palabra, al que la practica, el que la vive, el que anda obedeciéndola, edificándola en su vida, al que Dios honra. cuando tú confiesas lo que dice Dios, Él te honra wow hay un grave peligro en engañarnos a nosotros mismos la persona puede conocer la Biblia estar familiarizado con el hebreo y el griego original puede conocer la historia de la Biblia mas todo es energía perdida si no hace lo que la palabra dice es mejor saber poquito y efectivo y hacerlo poquito que uno sabe que saber mucho y volverse un cabezón y vivir en DJ porque no la vive no la cree son los que se engañan a sí mismos amén la palabra del Señor tiene que estar en nuestra boca no solamente aquí sino aquí también cuando tú la dices se mete aquí amén entonces el que actúa en la palabra y se enfrenta con una situación difícil no se turba sino que busca la porción de la escritura que suple su necesidad y está seguro que el cielo y la tierra pasarán antes de que Dios falle en cumplir lo que ha prometido en la palabra que le parece es mire el estar uno preocupado el estar lleno de de preocupaciones y de temores es pecado nosotros nosotros tenemos que estar en el reposo eso dice Hebreos 4 dice que no se encuentre ninguno de ustedes que no haya entrado en el reposo el reposo el reposo el reposo es la confianza en lo que dice Dios no me muevo por lo que veo puedo ver que se está cayendo el mundo no me muevo por los tritis que siento en la espina dorsal no me muevo por lo que por lo que sienta que ya no tengo fuerza porque estoy vieja me muevo por lo que dice la palabra que cuando mi fuerza falla me queda en la fuerza del cielo y eso es lo que me tiene aquí hoy si no estuviera con mi cama gritando pero la fortaleza de la palabra de Dios te hace pasar por encima de lo que sea y te hace salir victorioso al otro lado no importa lo que venga entonces la palabra dice que el cielo y la tierra la tierra pasará pero la palabra no pasará esa se cumple podemos descansar en lo que dice Dios de Génesis Apocalipsis lo que dice Dios aquí yo tengo cosas aquí maravillosas hermanos aquí la palabra tiene en Deuteronomio tiene unas cosas en Deuteronomio capítulo 8 mira lo que dice yo no sé lo que ustedes pensarán pero a mí me trabaja yo no creo porque me trabaja mira que cosa linda hay aquí dice dice reconoce verso 5 reconoce así mismo que tu corazón que como castiga a un hombre a su hijo así Jehová Dios te castiga guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos e interiéndole porque Jehová tu Dios mira donde te metió cuando te convertiste mira lo que pasó porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra 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 de arroyos de aguas de puentes de manantiales que brotan en vegas y montes ¿qué te parece? tierra de trigo y cebada de vines y hieras y granados tierra de orijos y de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella mira bien cómo estás tú comiste te abasteciste no te ha faltado nada wow espérate piedras tierra cuyas piedras son hielos y a cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado que te habrá dado cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir su mandamiento su decreto su estatuto que yo te ordeno hoy no sea que comas y te sacien y edifiques buenas casas en que habites y a tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú quieres aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de llevar tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre ¿de dónde lo sacó? del mundo de Egipto de casa de servidumbre y nos ha traído a una tierra buena de megas y montes de leche y miel yo no sé que tú pensarás pero esto es terrible ¿verdad? la palabra de Dios tiene tantas cosas lindas ese deuteronomio tiene unas promesas maravillosas y son nuestras todas porque todas se cumplen en Cristo y nosotros estamos en Cristo así que son para nosotros usted sabe que los israelitas no disfrutaron de estas bendiciones somos nosotros la iglesia la que disfruta de ellas ¿amén? entonces seguimos el que actúa en la palabra y se enfrenta con una situación difícil no se turba no se turba porque sabe que el Señor está en control la palabra Señor se llama el que suple el pan el padre de familia cada vez que tú dices el Señor tú estás diciendo mi papá el que me suple el que me cuida el que me proteja ¿cuál es el trabajo de su papá? proveer suplir proteger ¿cierto? cuando nosotros asumimos el papel de hijos él asume el papel de padre ¿amén? entonces es imposible que la palabra falle si es una necesidad financiera en vez de tornarnos a los cordioseros elementos del mundo nos tornamos al padre y le decimos gracias padre porque tú conoces mi situación y tú me suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿te atreves? una cartera vacía una situación difícil ¿te atreves confesar eso? mi Dios pues subirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro eso resuelve el problema que obar mi pastor nada me faltará lo creen el problema está en que tú lo crees y lo confieses con tu boca para que se vuelva vivo no es que lo pienses no es que lo leas y lo admires es que lo digas para que traigas al padre escena este es el secreto el secreto es traer a Dios escena amén traerlo a la situación para que él tome nuestro paso si es una enfermedad terrible que ataca a un ser amado en vez de llenarnos de miedo recordamos la palabra ¿qué? sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán la palabra